Tenemos aquí a la jueza Marta Eugenia Magaña, titular del juzgado quinto de distrito en Morelos, quien el pasado sábado otorgó un amparo a trabajadores que impugnaron el dictamen de la reforma judicial que aprobó el lunes pasado la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. El fallo de la jueza implica que dicho proyecto en lo particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura. Es decir, esta jueza pretendió invadir atribuciones del poder legislativo, pero le decimos que es improcedente. La jueza es muy cercana, aquí lo vamos a ver, miren nada más esto, a la ministra Norma Piña, como consta en sus redes sociales, y apoyó, me pasan la anterior, por favor, apoyó abiertamente a la candidata del PRI a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez. ¡La cabeza perderéis! Aquí lo vemos, hoy va por México, dicen la jueza imparcial, también vamos a decir, vamos a volver a las fotos, porque es amiga de la ministra Norma Piña. Extrañamente, en la mente chaira, está mal que una jueza sea amiga de alguien dentro del mismo poder donde trabaja, pero está bien que tres ministras estén abiertamente entregadas a otro poder y siempre pongan por delante los intereses del Ejecutivo que los del país. Eso según la RAE se llama hipocresía. Vean nada más, con sus piñitas ahí en sus playeritas. ¡Qué graciosas! Dios las hace y ellas se juntan, ¿no creen? Esa niña tiene algo malo.